¡Avance uno! ¡Premio! ¡Avance uno! ¡Sorpresa! ¡Premio! ¡Avance uno! ¡Premio! ¡Premio! ¡Avance uno! ¡Premio! 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 Sube, sube, avance, uno, dos, avance, uno, dos, bonos, avance, uno, dos, bonos, avance, avance, uno, avance, uno, defiendo Neópolis, sigue, sigue, avance, avance, uno, dos, tres, avance, uno, avance, uno, dos, tres, cuatro, bonos, avance, avance, uno, 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 avance, ¡Vamos! 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 Bonos Avances, uno Avances, uno Cremio 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 Jimmy Cremio 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 ¿Qué tal? ¿Qué acabó? ¡BONOS! ¡BONOS! ¡PREMIO! ¡LA RULETA! ¡PREMIO! 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 ¡PREMIOS! ¡PREMIO! ¡PREMIOS! Se ha acabado. ¡Premio! 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 Avances, 1, 2, bonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.